Y nosotros estamos de vuelta con lo más top a través de nuestra señal arroba playtopradio, playtopradio.com y en esta parte me complace darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es comediante venezolano, está residenciado en los Estados Unidos, específicamente en Miami, y tiene un show este 29 de agosto que está imperdible para todos los venezolanos, totalmente gratis. Con nosotros, David Comedia, bienvenido. Oye, muy bien, muy bien. Estoy, de verdad, te lo voy a decir sincero. Te voy a decir sincero, estoy nervioso, estoy ansioso porque llegué ya el sábado. Esta espera me ha puesto, bueno, hay mucha expectativa, la gente me escribe mucho. Yo espero que me hagas reír. O cuando dice Emilio Lobera, ustedes van a ver al comediante imitador de voces del momento. Yo, ay, Dios mío, o sea, es un compromiso que uno adquiere. Y si hacer reír no es fácil, Adriana, imagínate no teniendo público, sino una pantalla al frente. Pero es un reto que has asumido, como siempre, con el mayor de los compromisos, a la altura también, de todo esto que estamos viviendo. Y yo creo que nada mejor que reírse, que drenar, que convertirse en este cap para la gente que va a ver. Y, por supuesto, regalarle sonrisamente a los que tenía que decir, va hacia este público que tanto te aclama, que tanto te adora. Por favor, yo quisiera que me dijeras cómo fue la iniciativa, porque es un show totalmente gratis a través de tu plataforma de YouTube. Y ya yo tengo entendido que durante esta contena, que ha durado bastante, has hecho también otros eventos, pero ya con un precio en específico. En cambio, este es un regalo para Venezuela. Sí, me fue muy bien con Entrumpando de nuevo, que fue un show que hice, una parodia del presidente Donald Trump, junto a su escolta y su traductora de señas. Pero era para un público muy limitado, realmente, porque no todo el mundo sigue lo que hace Trump. No a todo el mundo le agrada el presidente Trump. Pero quise hacer una parodia sana, obviamente, de esta. Y gustó muchísimo. Quisimos hacer después otra, caracterizando a otros personajes, pero decidimos hacerlo tipo estando. Cuando yo digo que lo voy a hacer tipo estando, mucha gente me escribió a Venezuela, David, pero por favor, libera el, hazlo gratis, aunque sea para Venezuela. Porque, y decían algo muy cierto, imagínate que yo pague y se vaya la luz. Entonces allí, yo hablé con el equipo de producción, había muchos sponsors que querían apoyarme en este evento, y yo le dije, mira, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo gratis, vamos a hacerlo gratis solo para Venezuela, y los que están fuera de Venezuela, le vamos a cobrar algo para poder compensar lo que es el equipo de producción, los camarógrafos, bla, 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 bla. Entonces, en vista de que aparecieron muchos sponsors apoyando, decidimos hacerlo gratis a nivel mundial, y es por eso que, de verdad, me siento sumamente feliz, y tanto es así que estos mismos sponsors me van a apoyar para el próximo show que viene, que va a ser mucho, mucho mejor, los voy a sorprender con eso. Y además, se están sumando muchas fundaciones para apoyar a través de lo que se recolecta con este show, con los sponsors, vamos a apoyar a unas fundaciones ahí en Venezuela. Maravilloso, me encanta esta iniciativa, además que como tú dices, no solamente van a ser esas risas dirigidas a quizás los venezolanos que están acá en nuestro país, sino también los venezolanos que están regados por todo el mundo, a pesar quizás de la hora, pero yo creo que quien te sigue, eso no va a ser como impedimento para que se conecten de acuerdo al horario del lugar donde se encuentren, pero tengo curiosidad, David, de cómo va a ser, porque me decías que, bueno, que estabas nervioso por el hecho de no tener quizás ese feedback de la gente, desde qué lugar te vas a presentar, cómo te vas a vestir, si vas a tener algún tipo de escenografía, ¿cómo va a ser la dinámica para esta presentación? Esto va a ser un show totalmente tipo stand-up, donde David Comedia va a caracterizar voces, de fondo va a aparecer algo, pueden aparecer imágenes, pueden aparecer mi logo, en fin. El caso es que voy a hacerlo tipo stand-up, no voy a caracterizar personajes, de hecho, el 70% de mi show nunca uso ni peluca, ni me disfrazo, porque siguiendo consejos de grandes comediantes, rocheleros sobre todo, la sorpresa esta es cuando yo estoy hablando y cambio la voz, ahí es donde está la sorpresa, porque hay muchos que caracterizan personajes, a lo menos le llega mucho la voz, pero el vestuario lo ayuda. En cambio, cuando tú imitas una voz, imitas una voz y en ese momento la gente voltea y después desaparece Fernando de Rincón, Dios mío, si no ves Sousa. Entonces, a cada uno le hago una parodia y lo bueno es que el público me va a decir a quien quiere que imite y esa va a ser la interacción que voy a tener con el público. Entonces, imagínate que yo estoy caracterizando un personaje y entonces me pidan otro. En el tiempo del vestuario, de cambiarse, ahí baja mucho el nivel de la risa, el hilo del show, entonces es por eso que decido hacerlo de esta manera. Lo voy a transmitir en PAES 440 Estudios, Producciones, que está en la ciudad del Doral, donde este señor Víctor me ofreció su local cuando yo vi la escenografía, que está súper chévere, tiene tres cámaras, una pantalla LED, el lateral LED en negro y está el equipo de producción allí, acompañado obviamente de mi familia, que es la única que me ha podido acompañar en ese día, porque necesito que alguien me guíe por el tema de las risas, porque es incómodo cuando tú estás hablando, haciendo una rutina y tú no sabes cuál es el feedback. Eso es terrible. O que leas un ja, 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 ja. Por lo menos, por lo menos. Pero aún así, no es fácil, no es fácil. La gente dice que hacer reina es fácil, pero yo creo que en estos momentos este es un doble reto. Pero lo estamos asumiendo y yo sé que va a salir en nombre de Dios bien y tengo mucho apoyo de la gente en Venezuela, hay mucha expectativa, agradezco de verdad a ustedes por el apoyo. Adriana, siempre estás allí apoyándome y bueno, sabes que cuentas siempre con este servidor y estamos para eso, para entretener a nuestro país. Yo estoy segura que te va a ir genial, que eso es nada más ansiedad lo que sientes, porque eres una persona súper talentosa, como lo dices, ya hemos tenido la oportunidad de conversar y que también demuestres ese talento. Yo quisiera que aprovecháramos esta entrevista también para que me muestres otros personajes que están allí con tus imitaciones, no solamente como lo escucharon hace un rato Homero, Fernando del Rincón, Guosmel Sousa, también está Barney, Mickey Mouse. ¿Cómo serían ellos parte de este stand-up? Hay muchos personajes nuevos, siempre me hacen reto, hay gente que me escribió el directo y me dice, mira, pero imita el precio de la historia. Y yo dije, bueno, nunca lo he hecho. Entonces yo dije, un sujeto me invitó para su show el 29 de agosto a las 9 de la noche. No sé, Rick, parece falso. No es falso, Sean Lee, yo mismo lo comprobé. Fui a la tienda y vimos que la película que va a transmitir David Comedia no es grabada, es totalmente en vivo. Vamos a ver, el 29 de agosto. Y esa es la misma voz de, soy Don Cangrejo, amo el dinero, vivo en el crustáceo cascarudo. Claro que sí. Y si nos vamos a una pausa y nos vamos a música, al mejor estilo del profesor, David Comedia. Y si vamos, en este momento, a transmitir y a seguir conectados, porque tenemos el plan, se tenía que decir, con David Comedia. Que son, Maserati. Con Denver incluido y todo. ¿Cuál ha sido ese reto para ti en cuanto a la imitación? Porque me decías en la parte anterior que son muchas las personas quizás que te dicen para que tú imites. Pero en este caso, ¿cuál es la que más te ha costado? Mira, hay muchas imitaciones que me han pedido, de hecho, en el show. Porque, ¿sabes qué es un reto que yo coloco o hago en mi rutina cuando estoy haciendo el show? Es que yo digo, ¿a quién quieres que imites? Ya terminando el show. Y eso se puede extender hasta lo que pueda durar el principio del show. Porque la gente empieza a pedir personajes. Entonces, me dicen, hace poco me dijeron, imitar Conde. Entonces, claro, lo que pasa es que el saludo del Conde no lo pude decir aquí. Bueno, no, ¿qué acuerdas? Entonces, yo, hay muchos personajes que me piden. Hay unos que me dijeron que imitar a Valdemaro Martínez. Una voz que yo siempre quise imitar, pero nunca pude hacerla. Es la de nuestro queridísimo recolado Iván Locher. Personajes que hacían locución en Venezuela. Un personaje que me costó muchísimo hacerlo al principio, que uno de los últimos fue a Juan Guaidó. Porque yo trataba de imitarlo, pero se asemejaba mucho a otro que ella hacía. Entonces, a cada personaje, tú le puedes llegar el tono de voz, pero si le agregas la muletilla, entonces allí la gente lo agrega. Esa frase típica que dice la persona, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí o no es libre. Cerré la lengua. Muy bien. Sí, yo, por ejemplo, te digo tic-tac. ¿A qué me refiero? Hola. ¿Qué tal? Bueno, ahora resulta que estoy con Adriana Peña, que está en Venezuela. Venezuela de mi corazón. Te lo digo con estos lentes pseudo-intelectuales y esta voz engolada de locutor ochentoso. Te sale lo blanco. Tic-tac. 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 Tic-tic-tac. Nuestro querido actor venezolano, Franklin Birgues. Bueno, yo creo que eso es una voz que es característica y que uno apenas lo escucha, ya sabe que se refiere a Franklin. También quería conocer, David, cómo van a ser las personas para conectarse. Estoy simplemente yendo a tu canal de YouTube. Tengo entendido que, como tú lo dijiste hace un rato, es totalmente en vivo. No es algo que va a quedar en diferido, ni que vas a tener la oportunidad de verlo luego. ¿Has pensado, quizás, pasar algunas partes a las redes sociales? Sí. No lo sé. Todo eso te lo voy a responder. Fíjate. Quiero aclararlo. Hay muchas personas que desde Europa me están diciendo, David, pero aquí van a ser las 3 de la mañana cuando estés conectado. Bueno, ayer me escribieron de otras ciudades de Alemania, también me dijeron. Entonces yo le dije, mira, es que el show realmente es algo para consentir a los venezolanos en Venezuela. Los que lo quieran ver alrededor del mundo, bienvenido sea, porque va a ser totalmente en vivo. De nada sirve que yo voy a interactuar con ustedes, que voy a interactuar con el público, cuando después lo voy a retransmitir. No va a ser la misma magia. Posterior a eso, voy a subir 5 mejores momentos del show. Lo voy a subir a mi canal de YouTube. En un corto de 4 o 5 minutos lo voy a subir a mi canal de YouTube para que disfruten de lo que fue el show. Después nos ingeniaremos otra cosa para que todos, para dejarlo allí. Pero yo creo que ese va a ser el próximo show que voy a hacer. Me gusta. Y precisamente hablando de ese próximo show, porque no te has presentado en este de Se Tenía Que Decir, y ya yo me imagino que tú estás maquinando ese próximo proyecto. ¿Qué nos podrías adelantar? ¿Qué estás realizando hasta el momento para, bueno, seducir a todo tu público con tu talento? En mi canal de YouTube, para el mes de octubre, voy a hacer un maratón de humor con varios humoristas. Humoristas, de los que ustedes siempre han recordado, voy a seleccionar cada 3 meses 5 comediantes para hacer un maratón de humor, totalmente gratis también para Venezuela. Entonces, allí vamos a poder disfrutar cada 2 o 3 meses de este estilo de comedia para los venezolanos. Todo va a ser en mi canal de YouTube. Les recuerdo, tienen que suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita, y en el último, la última publicación es la de Se Tenía Que Decir. Así que vayan allá. O si no, en mi perfil de Instagram, en mi biografía, ahí está el link. Entren allí y lo van a mandar directamente al sitio donde va a abrir y coloca activar notificación para que el 29 a las 9 de la noche se te active. Mira, empezó, ponte las pilas. Busca las costufas, las bebidas, disfruta con tu familia allí, porque eso es otra cosa, que es un show para toda la familia. Para que se reúnan allí en casita y, bueno, como es ese llamado, y tomando en cuenta todas las medidas del distanciamiento, etcétera, para que puedan disfrutar de este show maravilloso. De verdad, gracias por compartir con nosotros todo el éxito del mundo. Yo voy a poner mi alarma también, mi suscripción allí a las 9 de la noche para no perdérmelo, porque estoy segura que me voy a reír muchísimo. Y, bueno, es justo y necesario, con todo esto que está sucediendo, tomarse ese momento, ¿no? Para recrearse ese momento de entretenimiento que tanta falta nos hace, y sobre todo, más aún, a nosotros los venezolanos. Tus redes sociales, nuevamente, el nombre de tu canal de YouTube, para que no haya fele allí, no haya excusas de parte de nadie. En todos lados, David Comedia. YouTube, Facebook, Snapchat ya no lo uso, TikTok nunca lo he usado, pero ahí estoy, suscrito. Todos mis canales y todas mis redes sociales es David Comedia. ¡Qué raro que no has usado TikTok! No, tú sabes que el TikTok, yo pienso que hacer un doblaje, que es que lo he visto así, ¿no? A lo mejor estoy viejo ya y dirán, bueno, a veces el señor puede acercarle más provecho. Pero yo veo que utilizan las voces de otros como para hacer un doblaje. Entonces yo digo, pero si yo, mi trabajo es hacer voces, ¿para qué yo voy a estar haciendo un doblaje? Pero deberías entonces hacer el audio original, tú crear el audio y que los demás se doblen a ti. Algo así me estaban diciendo. Entonces, tranquilo. Pronto me monto en eso. Ahorita tengo la cabeza de... Habla con tus hijos, por favor. Sí, es que ellos son los que me dicen. Yo sé, por eso te digo. Uno ignora muchas cosas. Uno a veces se queda con las redes sociales, las primeritas que conoció. Y hoy en día hay tantas plataformas y tantos espacios para exponer lo que uno hace. Y yo creo que, bueno, lo importante es conocer ese nicho y aportar ese valor de lo que uno vive y de lo que uno está haciendo. En este caso, bueno, tus imitaciones. Gracias nuevamente. Te mando un beso y todo el éxito del mundo. Encantada nuevamente de conversar contigo, David. Saludos para ti y tu familia. Con gusto, mi amor. Gracias para ti. Un saludo para tu audiencia. Y bueno, que les recuerdo, nos vemos el 29 a las 9 de la noche en mi canal de YouTube. Bye, bye. Así que, bueno, bien pendientes. 29 de agosto con David Comedia a través de su canal de YouTube. Después no digan que no se los dijimos acá en Lo Más Top. Hacemos otra pausa y ya regresamos con más.